El partido que estaremos transmitiendo mañana aquí en Televisentro, que va a enfrentar a los potos de Olancho contra los lobos de la UPN en el estadio Juan Ramón Brevé. Será el segundo partido para el técnico Mauro Di Giovi. Di Giovi. Este es lo más pronunciado en italiano. Di Giovi. Mauro Di Giovi. Se estrenó Gonzalo en Danlí con una derrota frente a Motagua y ahora tiene la revancha en casa. Es la peor ofensiva del torneo. Aún no ha resuelto la pregunta a Usmendi, del equipo de Olancho. Ángel Tejeda y los jugadores que llegaron del exterior. Soda, que lleva dos goles. Faos, que se lesionó. Ese ha sido el problema de Olancho. Yo sigo viendo a ese Olancho que trata de tener la pelota, que trata de tener la posesión, que trata de abrir por las bandas, pero no tiene definición y la está pesando. El Motagua, por lo que escuchamos, porque habían partidos simultáneos, Julio, mejoró mucho su rendimiento ya en este partido contra Potros. Por los jugadores, porque el técnico acababa de llegar. Sí, me parece que... Algo psicológico. Puede ser algo psicológico. En realidad el partido fue parejo, tampoco hay que mencionar la superioridad del ganador por el hecho de haber vencido. Creo que fue un partido equilibrado y, como dice Gonzalo, a Olancho le faltó gol. Pero Motagua evidenció una buena fortaleza defensiva, de mitad de cancha hacia atrás, porque jugó una defensa totalmente diferente a la que venía jugando. Cuatro jugadores de la selección quedaron fuera de esta convocatoria y jugaron otros cuatro. Argueta, jugó también el jugador Meléndez, jugó Pereira. Tú haces referencia a esto, Julio, discúlpame, a la desventaja que tuvo Motagua para enfrentar el partido. Hablando de Olancho, porque estamos hablando del partido Olancho contra Lobos. ¿Y Olancho tuvo esa ventaja contra Motagua y no la aprovechó? Olancho pudo haber tenido esa ventaja porque la defensa de Motagua fue una defensa novedosa. Claro, Pereira y Meléndez no los vas a discutir, pero faltó Santos, que es habitualmente titular. Faltó Kevin Álvarez, que es habitualmente titular. Jugó Argueta, hizo un muy buen partido. Y jugó becas de lateral izquierdo. Bueno, Olancho no lo pudo aprovechar. Pero hablando de Olancho, que es el tema, creo que hubo un par de movimientos que reflejan el conflicto interno que vivió Olancho. A mí me resultó totalmente sugestivo que en el partido en Danlí haya sido capitán de Olancho, un jugador que no venía actuando. Un jugador que había sido capitán en el ascenso y que en la Liga Nacional tiene muy pocos minutos. René Zambulá. Eso no es una decisión del técnico, porque Di Jovi ya está llegando, aunque Di Jovi conoce a Zambulá desde el ascenso. Pero creo que es una respuesta a un conflicto interno que ojalá en la cancha haya desaparecido. Ese es el otro problema. Ahora, vamos a la racha de Lobos, su rival, Carlos. Dos derrotas en la ceiba, vuelve a casa y empata de forma espectacular contra el Olimpia 3 a 3.